Estamos hoy en la sede de Meta4 en Las Rozas en Madrid con un equipazo de personas hoy que nos van a transmitir mucha reflexión sobre nuestro tema de debate que va a ser el talento, la tecnología, cómo nos adaptamos a todo ello en una empresa en Meta4 que proporciona todas las soluciones tecnológicas más avanzadas para gestionar los recursos humanos de una organización y al final de la sesión vamos a tener alguna novedad que nos van a comentar y todo desde la identificación, la atracción también hasta la retención del talento de los empleados, de todas las personas que nos escuchan. Casi más de 1.300 clientes en 100 países, más de 1.000 empleados, 18 millones de personas de todo el mundo gestionando esas 18 millones de personas de todo el mundo a través de la tecnología. Más de 25 años de experiencia hoy aquí en una hora de contenido en el foro de recursos humanos. Yo en primer lugar voy a dar la bienvenida, bueno estamos en su casa, tengo aquí en mi izquierda a Cristina Fernández, directora comercial de Meta4. Cristina, vamos a utilizar ese micro. Muchísimas gracias, ya estamos todos. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias a cada uno de vosotros por estar aquí hoy con nosotros y compartir todas estas experiencias que yo creo que son en las que más estamos centrados la mayor parte de las compañías. Así que muchas gracias por estar aquí hoy. Casi más de 1.000 empleados ya, Meta4, en todo el mundo, ¿no? Sí, más de 1.000 empleados y aquí en España pues más de 500 ya. O sea, que contentos, felices, está claro que la digitalización del talento es una preocupación para las empresas puesto que están invirtiendo en ello, de ahí viene nuestro crecimiento lógicamente. Frente a la ya descrita pues esa cuarta revolución industrial que supone la digitalización del talento en nuestras compañías, ¿cómo se está construyendo en las empresas el nuevo modelo de organización del futuro? ¿Piensan nuestros invitados que existe o piensan ustedes a través de Twitter que se está moviendo ya esta mañana, existe una escasez generalizada de capacidades digitales en el mercado laboral. ¿Cómo se está trabajando el uso de las redes sociales para atraer ese nuevo talento digital? Evidentemente el talento siempre es escaso, el digital y el analógico, los dos, pero es verdad que al final lo más relevante a la hora de gestionar una compañía no es digitalizar a las personas sino digitalizar la cultura, ¿no? Sabéis que al final la cultura en las empresas es lo que la gente hace cuando nadie los ve, ¿no? Corroborando lo que dice Ricardo, es verdad que para las nuevas generaciones la gente viene ya con la tecnología puesta de casa como dices tú, pero el gran reto que tenemos los departamentos de recursos humanos es que tenemos que adaptar la cultura interna para que una vez que atraigamos este talento joven consigamos retenerles dentro de la organización. Y aquí es donde entra en juego lo que siempre digo yo que es más relevante incluso que la tecnología, que es la cultura. O sea, esta transformación cultural hemos vivido mucha, pero probablemente la gran diferencia de esta transformación de este momento es la velocidad de cambio y la cantidad de cosas que están confluyendo en ciencia, en tecnología, un montón de avances que hay que incorporar y por tanto nosotros no podemos decir necesitamos trabajar más el big data, vamos a contratar 50 personas, no, tenemos que contratar dos y desarrollar capacidades internas a toda velocidad, por tanto es otra palanca fundamental. Nosotros en nuestra realidad somos una empresa de más de 300 años, correos con lo cual la identificación del talento para nosotros es fundamental. Piensa que nosotros nos lleva a un proceso de transformación brutal en el que nuestros cerca de 52.000 empleados, bueno, pues trabajaban en procesos que eran más dedicados al sector postal tradicional y de repente pues con todo el surgimiento del boom del e-commerce hemos tenido que cambiar y adaptarnos a las soluciones que nuestros clientes demandaban, soluciones digitales y soluciones tecnológicas. El storytelling de la organización va mucho pegado a la cultura, de eso hablamos mucho en comunicación, pero qué importante también que desde arriba, desde el medio, desde abajo, estas historias se puedan contar. Con eso quiero afrontar la recta final de este debate, porque tiene que ver mucho también con el entorno de la cultura, con el entorno digital, pero me gustaría mucho que comentáramos un poco tu visión de cómo están haciendo, cómo ves las empresas que están haciendo todos estos temas. Que los proyectos de transformación digital lo que ayudan es a mejorar el compromiso de los empleados en las organizaciones, sí que es verdad que la mayor parte de las compañías están haciendo cosas dentro de este ámbito, utilizan tecnologías, redes sociales, utilizan soluciones cloud, utilizan dispositivos móviles, utilizan ya proyectos y tienen proyectos de gestión de analíticas, pero sí que es verdad que cada vez estamos viendo que están en una línea de intentar definir una estrategia de transformación de recursos humanos. Es decir, hay que tener un punto de contacto con el candidato, hay que tener un punto de contacto con el nuevo empleado, un punto de contacto con toda persona que pueda aportar dentro de nuestra organización. Y yo creo que eso es un poco la clave de la transformación digital, el que consigamos estar preparados para lo que venga, no solo ahora, sino en el futuro. Y como reto, yo creo que el Departamento de Recursos Humanos tiene que pensar y ponerse en el lugar del talento que queremos atraer y que queremos retener. Igual que los negocios han tenido que, tras formarse, y han tenido que adaptar todo su negocio a lo que demanda el mercado, online, inmediato, e-commerce, nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo, adaptarnos a lo que el talento externo e interno nos está pidiendo. El reto es saber todos la cultura y, sobre todo, la comunicación, es súper importante, no solo la externa, lo que es de cara a afuera, sino la interna es, para nosotros, muy importante, que la gente sepa lo que es Anobo y que esté implicado con Anobo al 100%. Es decir, creo que estamos en un mundo de colaboración y tenemos que ser capaces de colaborar y de hacer que desde el negocio y con el negocio transformemos. Es decir, creo que no es un problema de Recursos Humanos, tenemos que liderarlo, pero yo creo que estamos en un momento donde, entendiendo, bien entendiendo la colaboración, tenemos muchísimo impulso para ir adelante. Hombre, yo desde el punto de vista de Recursos Humanos el reto es enorme, mayúsculo, uno de los más importantes que se han tenido yo desde que peino canas, que hace muchos años ya, y que estoy en el mundo de Recursos Humanos, yo creo que es el gran reto. Y yo creo que, desde el punto de vista de Recursos Humanos, yo siempre digo a mi gente, no dejéis pasar esta ola. Al final tenéis que surfearla porque Recursos Humanos, desgraciadamente, ha dejado pasar algunas olas en el pasado y esta ola debería tomarla. No esperes a que llegue otra mejor, más grande, más surfeable. Surfea esta porque probablemente será de las últimas que te quedan dentro de lo que es el futuro de los Recursos Humanos. Seguir haciéndolo como lo hemos estado haciendo hasta ahora para, por lo menos, seguir viviendo otros 300 años más, como mínimo. Para mí, mi reto a nivel de Recursos Humanos en Meta 4 es efectivamente un poco lo mismo que decía Eva, es continuar en la línea que estamos. Yo creo que hemos hablado muchas veces de los cambios en Recursos Humanos, creo que también en Recursos Humanos necesitamos un poco de, entre comillas, estabilidad, tener el tiempo suficiente para pensar, diseñar y ejecutar, porque a veces parece que pasamos más tiempo en el diseño que en la ejecución. Pues ha sido un placer reflexionar todo el resumen en breve en el foro de Recursos Humanos, gracias a los que habéis participado en Twitter, gracias a todas las empresas que han estado aquí en Meta 4. Nos quedamos un rato en Meta 4, desde Las Rozas de Madrid, desde Meta 4. Muy buenos días a todos. ¡Gracias!